Precisamente ahora que te he imaginado Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante se calar lo pa' mojar Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas sin llamar Sin llamar Precisamente ahora Doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tenerme No, 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 no No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena Sí, ya, 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 ya Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincones para dudas Ni habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar Tú me llores más, no, no, no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas Lutas por la soledad, que se cuela en nuestras vidas sin llamar Precisamente ahora Precisamente ahora